Solo escucha y analiza De parte de estos locos que lo dicen más o menos Y si te digo que ya no te extraño sería una mentira Si te digo que ya te olvidé sería otra mentira Aún sigo pensando en ti, tú sigues pensando en mí Porque si no vas a olvidar lo que pasó en tu vida Yo sé que estás con él y sé que no es por amor Y es porque paga lo que vale tu belleza Eso no me lo sabes, te pido por favor Lo que la gente hable a mí no me interesa Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú No me importa nadie Nadie más que tú ¿Por qué tú eres? Yo no me voy a decirte mi princesa Porque tú eres la mujer que mi vida endereza Yo sé que eres la buena Y yo no me voy a decirte mi princesa Llegaron tus dolores de cabeza Lo que te deseamos por parte Lo que te deseamos por piezas Y mira quien llegó, Llegaron tus dolores de cabeza Y mira quien llegó, Llegaron tus dolores de cabeza Y mi nombre, y mi nombre, y mi nombre Y se amanece, 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 amanece Príncipe Y se amanece, 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 amanece Y se amanece, amanece, amanece Y se amanece, amanece, amanece Llegaron los que tu recuerdas todavía Que no están en la misma bobería Llegaron los que cuando se ajustan Hay que llamar a la policía Llegaron los que te hicieron bailar y cantar de noche y de día Llegaron los que andan predispuestos Impuestos y con tremenda guapería Príncipe, ya llamamos al uniforme Pa' que no quieren, pa' que no estés conforme Dale, provocamos que te sonden Y si se va a fumar, que se fome ¡Vamos! Y mira quien llegó, viejo Y mira quien llegó Llegaron los tubos lunes de cabeza Y mi nombre, y mi nombre, y mi nombre Y se amanece, 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 amanece Y yo contando los meses Y yo contando los días Y yo contando las horas Porque yo estaba esperando la mía Si tú no conoces, pa' que tú no llamas Si tú no conoces, pa' que tú no llamas Mixtra Si tú es candela con la llama Si tú es candela con la llama Si tú no conoces, pa' que tú no llamas Si tú no conoces, pa' que tú no llamas Si tú no conoces, pa' que tú no llamas Si tú no conoces, pa' que tú no llamas De la llama De la llama Yo estoy en la fábrica Y el producto Príncipe También de Lion Ronald Jr. Tú sabes Los nietos mamas Los nietos mamas Claro Y tú es De la TAC Yo en los mismos los de Talibán, que lo usaba